La detención de Max Jerez y Lester Alemán en este 2021 fue un duro golpe para la Organización Alianza Universitaria Nicaragüense, explica la dirigente Dolly Mora. Cerramos el año, por decir así, con una represión encima, pero con mucha esperanza de poder continuar. Nuestro mayor objetivo es eso, la campaña de la liberación de los presos políticos, y lamentablemente sufrimos el golpe interno, muy duro, del encarcelamiento de Lester y de Max, son dos de nuestros mayores liderazgos, y ellos fueron detenidos justamente el 5 de julio de este año. Pero con todo y la detención de los chavalos, nosotros como organización no nos hemos detenido, estamos dentro del país, decidimos quedarnos dentro del país, la mayoría de los jóvenes de agua estamos en Nicaragua, vamos a seguir haciendo en la medida de lo que nos permite el contexto, y por ahora pues nuestra mayor énfasis son campañas de comunicación, campañas en las redes sociales, y algún acompañamiento en ese sentido a los jóvenes que quieren organizarse. Señala que las condiciones políticas ejercidas desde el gobierno de Nicaragua limitó en gran parte la organización de las estructuras territoriales. Te puedo hablar desde la parte de Aú, nosotros estamos más que motivados, uno nos motiva que tener que luchar por la libertad de Lester y de Max, y de todos los presos políticos, volver a reencontrarnos con ellos, volver a verlos, pero también esperando que en algún momento haya un cambio en la política gubernamental, que permita ese llamado, que también hace la Iglesia, de encontrar un camino de diálogo, que permita cierto avance para el país, para poder encontrar un cauce o un puente que nos permita poder salir de esta crisis que afecta a todos. Marcos Medina, Noticias 12.